Si te digo la verdad, sí que me gustaría, porque este año no lo he pasado muy bien. Ha habido momentos en los que me he arrepentido un poco. El seleccionador decide llamarme, pues ya veremos si estoy ahí en el Mundial, que es lo que me gustaría. Felipe Reyes y Juan Carlos Navarro, que se recupera de una operación de tobillo, fallaron tras 15 veranos consecutivos con la selección. ¿Se les pudo echar de menos en finales apretados como el de Francia? Eso nunca se sabrá, si hacía falta o no. Yo he echado más de menos a ellos que ellos a mí, supongo. Y bueno, este año tocaba descansar y a ver de cara al año que viene si todo va bien y estaremos ahí. Para seguir haciendo historia y con Orenga en el banquillo. No es una decisión que me toque tomar a mí, estoy hablando con él y me parece una gran persona. Me parece que ha ido todo correctamente con la selección y la gente le tiene aprecio y cariño. Hay que valorar lo que se ha hecho, que no es poco.